Yo creo sinceramente que era un santo y por eso deseo que lo canonicen. Era, tenía la cara de paz, de tranquilidad, era muy educado, era calladito también el Padre Gaspio. Llevaba fama de santidad ya en mis tiempos que estuve allá sirviendo al pueblo de Marcilla y siendo amigo de todos los agustinos que había por allá. Siempre estaba el Padre Gaspio en su cuarto o en la capilla. Eran sus sitios en los que estaba porque por ahí no los veía normalmente. Después en la iglesia de los padres agustinos tuvimos el funeral y allá estuvimos rezando para él, pero más bien rezando para que intercediese por nosotros. Que eso era lo importante porque los que estábamos allá creíamos que era santo y que estaría con Dios, cerca de Dios. Yo solía confesarme con él y no lo hacía precisamente por las reflexiones eruditas que pudiesen hacerme a través de la confesión, sino porque irradiaba una gran fe, una gran esperanza que contagiaba. Decía pocas cosas, pero le salían del alma y a mí me venía muy bien para tratar de imitarle y para animarme en mi trabajo pastoral. Cuando iba a su habitación y no lo encontraba, ya sabía dónde tenía que ir, al oratorio, y efectivamente ahí estaba haciendo oración. Nunca le oí ningún comentario acerca de nadie, que eso es importante, porque ahora tenemos la manía de hablar, a pesar de que evangélicamente sabemos que no juzguéis, no habléis mal, lo decimos de palabra y en nuestras pláticas y en nuestros sermones, pero oye, él nunca jamás hablaba de nadie y tal. Esto, a ver, alguna cosa más, era sumamente cumplidor de las instituciones y de la regla, mientras su salud se lo permitió. Nunca investigaba ni preguntaba nada, ni de mi vida, ni de mi ministerio pastoral, ni tampoco de mi trato con la comunidad de Agustinos. En cuanto a la justicia, era sumamente meticuloso. Tenía que darle cuenta de las misas que celebraban los padres agustinos en la parroquia y él lo hacía con gran fidelidad. Yo le decía las cosas, él apuntaba y él distribuía o le daba al ecónomo o lo que fuese. En cuanto a la castidad, creo que era sumamente fiel, ahí no podía yo. Lo único que se vislumbraba es, a través de su vida, de su mirada, un gran aprecio a la castidad. Siempre iba con los ojos bajos cuando lo veía por los pasillos. Vivía la pobreza también a tope. Tenía una habitación y una decoración totalmente austeras. Todos eran austeros allá, pero él de una manera especial. Siempre con su tosco sayal y su aspecto pobre. No tenía aparato de radio, cosa que era frecuente que tuvieran, por lo menos para enterarse de las noticias en los noticiarios. Su obediencia era también ejemplar. Siempre que le preguntabas algo, siempre hacía referencia al superior de turno. Él no hablaba nunca por su cuenta. Nunca también yo presumía de sus trabajos, ni hacía referencia a su pasado cuando tuvo responsabilidades en la orden. Yo me enteré de que había sido misionero, maestro de novicios, prior en Monteagudo, viceprior, pero él nunca hacía alusión a ello. El padre Gazpio, sobre todo, destacaba por su fe y por su humildad total. Cuando yo estudiaba, es una anécdota que también merece la pena, cuando yo estudiaba cuarto de teología en el seminario de Pamplona, el padre Tirso Arellano, jesuita, nos daba clase de ascética y mística. Y al hablar del demonio, un día puso como ejemplo al padre Mariano Gazpio, que había sentido de cerca al demonio cuando estuvo en China de misionero. Y cuando me mandaron a Marcilla, cuando salí sacerdote, mi primer destino fue Marcilla, pues al mandarme a Marcilla como sacerdote, una de las cosas que hice, preguntarle, visitar al padre Mariano y preguntarle sobre su experiencia vivida en China acerca del demonio. Y recuerdo que con toda sencillez me confirmó que el demonio en China andaba a sus anchas en aquellos ambientes y que andaba vestido a la europea. Y eso fue provocado por las clases de ascética y mística del seminario. Bien, los demás padres, cuando se referían al padre Gazpio, decían que era un santo. Y es verdad, yo lo comprobé. Ya he dicho que me confesaba con él, pero no por las cosas bonitas que me podía decir o profundas, sino porque yo vislumbraba que era un santo y me hacía mucho bien.